Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo vídeo en el canal y hoy vamos con una guía que considero bastante necesaria de traer ya al canal, es una guía de cómo empezar en el juego, no de cómo se juega, no de cómo van los turnos, no de qué tipo de cartas hay, hay guías muy buenas acerca de ello, sino que un poco al paso siguiente, el de, vale, ya me he visto alguna cosita, he visto jugar algún amigo, me interesa el juego, pero ando un poco perdido. ¿En qué expansión estamos? ¿Cómo va esto? ¿Hay rotaciones? ¿Hay lista de baneos? ¿Qué me compro? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tengo que mirar? Un poco todas esas preguntas, intentar responderlas. Y a ver, básicamente, empezando ya, para dejarlo claro, One Piece es un juego que funciona por lista de baneo y de cartas restringidas, no hay rotaciones, al menos por ahora, la empresa puede decidir cambiarlo en cualquier momento, Bandai, pero por ahora funciona así. Entonces, todas las cartas que se imprimen, si no están baneadas o restringidas, puedes jugarlas sin ningún problema, da igual que sea del set, del primer set o del último que acaba de salir. Los sets, por cierto, que hay gente que me lo pregunta, porque luego hablando en algunos vídeos, meto la nomenclatura, se llaman OP. OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7. Ahora actualmente en Occidente estamos en OP8 y en Asia en OP9, porque en Asia salen las cartas un poquito antes, lo cual nos da ciertas ventajas y ciertas desventajas, tiene sus cosas buenas y malas, pero bueno. Ya eso, ya lo iréis viendo con el tiempo. Pero yendo ya a lo importante, a lo realmente importante de este vídeo es, ¿qué me compro? Porque es la pregunta que se hace todo el mundo cuando empiezo en un juego de cartas. ¿Qué es lo mejor que me puedo comprar para no perder mi dinero? Que luego no considere que lo he tirado a la basura. Vale, es una respuesta rara, lo sé, pero la respuesta es nada. Mi respuesta en el 90% de los casos ahora mismo es nada. Y no es que os esté diciendo no entréis en el juego, porque es un juego que me encanta, al que le dedico horas diarias, y en plan, si no, no tendría un canal sobre él. Pero ahora mismo, para un jugador nuevo, lo mejor que puedes hacer, a no ser que tengas algún amigo que te deje un deck y ya juegue contigo, te enseñe y te lleve de la manita, o entres en una comunidad donde haya gente que te juegue en tus mismas condiciones, en plan, que se compre un starter o que tenga un starter, y te juegue starter contra starter, porque en One Piece pasa una cosa, y es que no es que no haya decks baratos, no es que necesites gastarte 500€ para poder jugar, ni muchísimo menos, de hecho hay decks de 30, 40, 50€ que son competitivos en serio. No es eso, sino es el hecho de que los decks que vienen en los starters, quitando excepciones ultra ultra raras, por lo general, sin cartas de fuera, sin cartas de las distintas expansiones, no funcionan. No funcionan, es que simplemente no funcionan. Entonces, o juegas starter contra starter, o lo que te va a caer es paliza tras paliza, tras paliza, tras paliza, tras paliza, y sin que puedas llegar a jugar, mejorar, ni tú dependas de absolutamente nada, te van a ganar las cartas solas. Entonces, eso puede llegar a ser bastante frustrante, aparte, te puedes comprar un starter, como decirlo, que te guste el personaje de One Piece, pero que sea de unos colores o de una forma de jugar que a ti no te guste, por ejemplo, que seas un jugador agresivo, y porque te guste Nami, te montas un deck de Nami, que luego resulta ser ultracontrolero, y odias el juego y lo acabas dejando y tirando el dinero. Entonces, antes de compraros nada, mi recomendación es que uséis el simulador. El simulador es esta herramienta de aquí, que está hecha por gente externa a Bandai, no es una aplicación oficial, es fanmade, pero que funciona de locos, que prácticamente todos los que jugamos a One Piece la utilizamos, y es una herramienta gratuita, que lo que te permite es tener todas las cartas del juego a tu disposición, para jugar online, con amigos, con gente random, sin ningún tipo de problema, con todo, todo lo que hay en el juego. A veces sale una carta y tarda un poquito en meterla, en actualizar la herramienta, porque básicamente esta gente no vive de esto, es un extra que tienen, pero no trabajan ni viven para el simulador, entonces es normal y es comprensible que no la actualicen al segundo. Pero bueno, por enseñaros un poco cómo funciona y que os podéis hacer una idea, esto es un poco lo que es el simulador, entramos en el editor de decks, y aquí tenemos los seis colores del juego, para poder filtrar por ellos, que aparezcan las cartas de dichos colores, y poder buscar un poco por nombre y por distintas cosas que os aparece aquí, que os ayuda un poco a la hora de buscar, aquellos que no tengáis tanta experiencia, pues oye, es una ayudita que esté aquí. Vale, entonces para hacerte un deck puedes mirar vídeos, hay muchísimos, por ejemplo en mi canal o en otros canales del resto de la gente vais a encontrar un montón de decks, de listas, etcétera, etcétera, y tenéis dos opciones, uno, podéis cargar el color que vosotros queráis, va a aparecer el barquito, va a cargar las cartas todas, y vais a tener ya aquí a vuestra disposición todas las cartas que han salido del color rojo, y vosotros podéis colocar el líder que vosotros queráis, con el número de cartas que vosotros queráis, y podéis montaros vuestro deck, metiendo lo que vosotros consideréis. Vale, luego hay otra opción, que es la siguiente, que es la de, por ejemplo, en mis vídeos siempre dejo las listas aquí, que simplemente hay que copiarlas, te vas al simulador otra vez, le das al botón de import deck, y ya te lo pone automáticamente, entonces ya tienes la lista que yo he usado en el vídeo, directamente la guardas con el nombre, aquí le voy a poner un punto para que esté arriba y poder borrarla rápido, porque tengo muchas listas y tampoco quiero rellenar lo demás, pero ya te queda aquí guardado, y ya tienes el deck listo, puedes cargar por ejemplo otro deck, que voy a cargar este otro de aquí, que es otro deck, y puedes volver a tener infinitos decks, los que tú quieras. Entonces, una vez que tienes tu deck, te vas a jugar, aquí vemos distintos formatos, como os decía, han ido saliendo en distintas franjas de tiempo, en distintas zonas, la nuestra es western, podéis, si habláis español, el 99,9999% de vosotros estáis en western, que es el occidental, que es América, Europa, todo lo que nos hacía. Entonces, aquí os aparecerá la gente, que está buscando partida, que podéis clicarles, y si aún no ha entrado nadie, os unís y jugáis contra él, esto se ve el líder que están jugando, y vosotros para crear un lobby vuestro, podéis, aquí tenéis la opción de que haya tiempo límite o sin tiempo límite, que se vea vuestro líder o no, podéis poner una descripción, por ejemplo, soy nuevo, jugad despacito, lo que sea, le das a publicar tal, y ya se te pone, como por así decirlo, la oferta de que estás buscando partida para que alguien se te meta, y si no le das a quick join, y lo que salga. Vale, también hay opción de jugar ranked con una herramienta externa, que es el bounty, pero bueno, no vamos a entrar en tanto lío, porque eso ya es algo para, si os queréis poner tryhards luego, cuando avancéis un poco más, que sepáis que existe la opción de también jugar ranked aquí en el simulador. Pero bueno, esto es un poco lo que es la herramienta del sim, y como veis, es que tú puedes probarte todos los decks del juego, todas las opciones, todas las listas, todas las cartas, mi recomendación es esta, es métete en el sim, mírate vídeos, hay páginas, que os voy a enseñar, por ejemplo, ahora una, que es esta de aquí, que es top decks, que es una página que tenéis también abajo en la descripción, donde tenéis, aquí está el meta de Asia, y el meta inglés, como veis, en Asia ya están con el de 9, y nosotros aún estamos con el de 8, pero aquí podéis abrir cualquiera de estas pestañas, por ejemplo, vamos a ver las de 8, y tendréis los distintos líderes que han ido ganando torneos, que han hecho buenas participaciones en torneos, por ejemplo, tercero, primero, 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 segundo, segundo, etcétera, y podéis abrir cualquiera de estos decks, y os sale aquí la lista de cartas, junto con bastante publicidad, pero bueno, algo tienen que sacar, y la lista de cartas para copiar, como hemos hecho antes, y llevárnoslo allá al simulador. Entonces, más o menos, de aquí te puedes sacar una idea de decks decentes, de decks que funcionan, puedes ir mirando vídeos, ver lo que te gusta, y de ahí, ya sales para... ya con la publicidad, ya sales para el simulador, empiezas a jugar, a practicar, y dices, esto al final me gusta, esto no, voy a probar otra cosa, y con esto consigues no tirar tu dinero a la basura, lo cual es algo bastante importante, porque hay pocas cosas, la verdad, más frustrantes que empezar en un juego de cartas, gastarte dinero en comprarte un deck, y luego ver que no te gusta, no lo disfrutas, puedes llegar luego a venderlo, sí, pero es una sensación muy frustrante, muy muy frustrante, y para conseguir el simulador, tenéis este enlace abajo en la descripción, que es el linktree de Batsu, que es el creador del sim, el que lleva todo el proyecto, y en estos dos de aquí tenéis acceso al Dropbox y al Drive, que son dos opciones de descarga, os descargáis el de vuestra opción, Mac, Windows, Linux, iOS, Android, etcétera, etcétera, y simplemente, por ejemplo, en Windows, que es el más utilizado casi junto con Android, es simplemente un ejecutable, descargáis todo, ejecutáis el .exe, yo ya lo he puesto aquí en la barra por comodidad, lo tengo en el acceso directo, pero lo podéis poner en el escritorio, donde vosotros queráis, ejecutáis y ya se os abre solo, así que no hay mucho más, es totalmente gratis, súper fácil de conseguir, y tenéis todo abajo en la descripción, vale, una vez, vamos a poner que yo ya he estado jugando en el sim, he estado viendo vídeos, he estado probando cosas, empiezo a ganar partidas, empiezo a pasármelo bien, vale, y quiero empezar a conseguir algún deck, quiero empezar a conseguir cartas en físico, hay varias opciones, como decíamos, tenemos la opción de los starters, que son estos productos de aquí, por ejemplo, el 714, que se suelen vender, precio de venta recomendado, son 12, pero, seamos sinceros, normalmente en las tiendas se ven 15, por ahí, 16, algunas incluso, y algunas hasta lo ponen más para arriba, pero ese más o menos es el precio por el que deberían dar, y tú ahí te compras tu starter, que aquí sí que viene bien con si informéis del concreto, yo siempre subo vídeos de los nuevos starters y demás, subo vídeos de cada uno de ellos, pero bueno, si no es el mío, el de cualquier otra persona, o escrito, o imágenes, o lo que sea, da igual, informaos del starter que vais a mirar, qué cartas necesitáis aparte del starter, y a partir de ahí construís el deck, por ejemplo, y esto es un ejemplo, sí que ya es algo concreto, de ahora mismo, el starter de Doflamingo azul, sale el 25 de octubre, o sea, sale a finales del mes en el que estoy grabando esto, que ahora mismo estamos a 3, y es un starter que viene a ser uno de los mejores decks del juego, añadiendole cosas de fuera, a lo mejor con 60, 70 euros en total, tienes uno de los mejores decks del juego, entonces, es una opción muy, muy buena a la hora de plantearte poder jugar, qué pasa, es un deck ultra agresivo, es un deck que a no todo el mundo le va a gustar jugar, entonces, es lo que digo, yo ahora mismo lo probaría en el sim, ¿qué me gusta? pues me planteo, oye, voy a mi tienda, me reservo un par de starters, y a ser feliz, si tenéis vuestra tienda local de barrio, a la que vais a jugar otros juegos, o a la que tenéis, yo siempre os digo que apoyéis a vuestra tienda, no ser que sean imbéciles, apoyad a vuestra tienda local, si no tenéis tienda, hay un montón de tiendas online, donde podéis haceros con estos estrellas, starters, si yo estoy trabajando ahora mismo con alguna de ellas, tendréis abajo en la descripción, código de descuento, enlace a la tienda y demás, por si queréis echarle un ojo, vale, esta es una opción, que es lo de comprar tu starter, mejorarlo un poquito, mejorarlo con algunas cosas, y ya tirar, obviamente, también tenemos la opción de comprar cajas de sobres, como buen juego de cartas que es, como buen TCG, tenemos cajitas de sobres, por ejemplo, OP6, OP7, lo que decíamos antes, OP son los sets, por recordarlo, P1, P2 o P3 son los sets, vale, yo no recomiendo esto para absolutamente nada, sobre todo a jugadores nuevos, porque siempre sale peor para jugar, para tener cartas normales, sale peor abrir sobres que comprar directamente lo que tú quieras. Ahora bien, si luego queréis meteros en coleccionismo y buscar cartas de rareza ultra, ultra rara que valen cientos de euros, pues ahí, ahí, cada uno, lo que quiera, si decide arriesgar, si quiere jugar a lo seguro, yo en general no soy de abrir sobres, yo soy de comprar lo que quiero y punto, pero es una opción que está ahí, obviamente. Y luego tenemos lo que decíamos antes, de irnos a mercados secundarios, como este TCG Player, para en caso de Norteamérica o Car Market en el caso de Europa. Car Market aparte tiene una herramienta muy importante que es esta de aquí, que una vez que registráis, que es la de Miss Wands, que lo que te permite es hacer una lista como esta, en la que tú puedes ir añadiendo las cartas que quieres y él te va a intentar buscar la mejor manera más eficiente para comprarlas sin gastarte mucho en envíos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí me falta por añadir la Perjard, que es una carta del deck de Calgara, que bueno, lo voy a poner rápido, para que veáis un poco cómo se añaden las cartas, cuatro copias, que es el máximo que se puede poner, inglés, que por cierto, importante, que se me había olvidado, en One Piece las cartas ahora mismo están en inglés, en un futuro van a salir en francés, probablemente luego más adelante salen en español, pero las cartas están bloqueadas por idioma región. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú, por ejemplo, no puedes usar una carta japonesa en un torneo en Europa, no puedes usar una carta inglesa en un torneo en Japón, vale, esto lo hacen para proteger el mercado y que, por ejemplo, los europeos no vayamos a Japón a arrasar con el mercado japonés, etcétera, etcétera. Pero eso, ponemos los datos que queremos, le damos a añadir a la lista y ahora es eso, simplemente le damos a Shopping Wizard y nos va a buscar, digamoslo, normalmente suele haber mejor, o sea, puede ser mejorable, puedes encontrar opciones mejores si vas mirando tú poco a poco, por ejemplo, este que tiene uno y uno, a lo mejor este tiene uno y este tiene otro uno y puedes ahorrarte este de aquí, eso tienes que irlo revisando tú, pero para hacerte una idea rápida, es una herramienta que funciona bastante bien y como veis, deck de Calgara, que ahora mismo es un deck decente, no es top top tier, pero sí a lo mejor un tier 2, todo su core por 14 euros aproximado, aquí te faltaría meter algunas SRs y tal, que te acabaría saliendo el deck por 30 y pico o algo así, 40, pero es un deck decente que, como veis, no es ultra caro, el problema más que nada son los gastos de envío. Y aquí viene el último consejo que es, si tenéis la opción de tener una comunidad local, por ejemplo, Barcelona es la más grande en España, en Latam no lo tengo tan controlado, pero supongo que serán las ciudades grandes, si tenéis una comunidad local a quienes le podéis comprar las cartas y no os están estafando, porque siempre revisad tema de precios, aquí en Car Market, en TG Player, en el mercado que os corresponda, ¿por qué? Porque, hostia, a ver, si una carta, por ejemplo, vale 1€ y alguien me pide 1,50€ por ella, por lo que me ahorro con el envío probablemente me renta. Ahora bien, si me pide 5€, le mando un poco a que vaya a fregar, ese es el resumen. Entonces, por eso también es importante controlar un poco el tema de los precios, para evitar que os estafen y que os sangren todo el dinero por cartas que no lo valen, que he visto cada caso, que he cuidado con ellos, porque hay mucha gente que se intenta, que me parecen unos desgraciados, pero hay mucha gente que se intenta aprovechar de los nuevos jugadores para quitarle cartas caras, para venderle cartas ultra baratas a precio muy caro, y esa gente, por desgracia, la hay en todos los juegos, son subnormales, y da igual dónde estén, van a seguir siendo subnormales. Pero bueno, una vez dicho esto, ya tenéis un poco las formas de cómo conseguir cartas en One Piece, que es comprando producto sellado, comprando suelto o comprando en vuestras comunidades, no hay mucho más, intercambiando cartas, obviamente, siempre es una opción, para eso nacieron los juegos de cartas, aunque cada vez eso se hace menos, la parte de tradear cada vez desaparece más. Y poco más, esto es el resumen de cómo empezar a jugar en One Piece. Empezáis jugando en el sim, podéis empezar jugando con gente, es una cosa que también está ahí, que se me había olvidado mencionar, es que vosotros en el simulador podéis crear partidas privadas con vuestros amigos en el formato que queráis, para poder platicar cartas, poder probar cosas, simplemente jugar con vuestros amigos sin que nadie os moleste, tenéis esa opción. Vale. Una vez que ya estamos en este punto, queremos empezar, por ejemplo, a mirar de ir a algún torneo, podemos querer empezar a mirar algún tipo de cosas. Vale. Yo, por ejemplo, personalmente organizo torneos de dos formas. Actualmente me gustaría meter la tercera porque hay tres formas de jugar a One Piece. Tenemos el simulador, tenemos por webcam, que es, te pones en Discord, camarita, apunto a mi mesa, tú apuntas a la tuya. Esto se popularizó mucho durante la pandemia, porque era la única forma que había de jugar, prácticamente con cartas en físico, y luego la otra, obviamente, es la de toda la vida, de quedamos en un sitio, en una tienda, en un evento grande, y jugamos en físico uno delante del otro. Vale. Yo ahora mismo, por ejemplo, organizo torneos mensuales, que hacemos uno al mes, en webcam, y organizo torneos semanales gratuitos, porque los de webcam tienen más premio, tienen una inscripción, etcétera, etcétera, que sea para gente que va un poco más en serio. Pero luego organizo torneos semanales gratuitos a través del simulador para que la gente nueva que está empezando pueda conocer gente para jugar con ellos, pueda practicar, puedan hablar, puedan preguntar dudas, y es un torneo completamente relajado, sin ningún tipo de presión ninguna, donde la gente va a pasárselo bien, juegan cosas ultra raras, y es un ambiente perfecto para la gente que empieza. Así que tenéis mi Discord abajo en la descripción, hay una sección que pone Pick Roll, donde si seleccionáis la copita os dan acceso a todo el apartado de torneos, que lo he hecho así para no molestar a la gente que está en el Discord, por otro tipo de razones que no sean los torneos, y como he dicho, hago uno cada semana, y con eso vais a poder platicar, aprender, conocer gente, y pasaroslo bien, que a fin de cuentas es lo más importante del juego. Hay mucha gente que se estresa muchísimo con el tema del valor económico de las cartas, de competitividad, y se olvidan de que para el 99,9999% de la gente esto es un hobby, y hay que disfrutarlo como tal. Yo por ejemplo no veo un gasto el comprarme un juego de 12-15€ y pasármelo bien 20 horas sin que me devuelva luego los 15€, pero mucha gente en los juegos de cartas sí que lo hace. Entonces es algo que me parece bastante importante tener en cuenta, y que lo sepáis y que lo mantengáis en la cabeza, porque es muy fácil dejarse ir por el tema de los precios, etcétera, etcétera. Y luego otra cosa importante que comentar es que repaséis lo que va a salir. Vosotros aquí en la página podéis ir a Carlist, que de hecho hay un truco, que si tú vas a Carlist en inglés, en la página europea tienes hasta lo que ha salido aquí, pero si pones inglés de Asia tienes acceso ya a las cartas que han salido en Asia, entonces tienes acceso a un montón más de cartas. Y sobre todo repasar antes de compraros nada, hay un montón de vídeos también de mercado en mi canal, etcétera, etcétera, donde hablo de cartas que van a tener reprint dentro de poco, que por ejemplo yo no compraría porque su precio va a bajar, o de cartas que no van a tener reprint y se juegan a futuro, que su precio debería subir, entonces todo ese tipo de cosas se aprenden poco a poco, y yo no me preocuparía tantísimo ahora, al menos al principio, pero que sí que es algo muy importante luego, si queréis a largo plazo poder jugar al juego de manera más o menos sostenible, sin gastaros mucho dinero, se puede hacer, pero necesitas, como decirlo, ser previsor, porque en este juego pasa mucho que las cartas cuando salen, en plan, por ejemplo, sale un líder nuevo, este de aquí, y mejora mucho una carta que había de antes, esa carta sube de precio muchísimo. Vale, pero nosotros ya sabíamos que salía este líder, ya sabíamos que, hostia, esto pinta que es buena aquí y se va a jugar, y se suele hablar mucho en la comunidad, hago vídeos, un montón de gente en la comunidad hace vídeos acerca de ello, pero aún así, este factor sigue habiendo, hay mucha gente que se espera a la salida para comprar las cosas, y toda la gente la comprando a la vez, hace que los precios suban, entonces, al comprártelo a lo mejor un mes antes, y tenerla un mes en tu casa, tranquilamente esperando, te has ahorrado la mitad del precio, y una carta que a lo mejor te costaba dos euros, ahora cuesta cinco, y tú te has comprado todas por ocho, y la gente se ha comprado todas por las cuatro copias por veinte, entonces, este tipo de cosas sí que son importantes de saber a futuro, pero de primeras no me preocuparía tanto por ellas. Espero que os haya sido útil el vídeo, si tenéis cualquier duda mayores, me podéis hablar por la sección de comentarios, intentaré responderlos, últimamente tengo tanto comentario, y ando con tanto lío, que ya se me empieza a complicar un poco responderlos, pero en este vídeo en especial, intentaré responder todos los que pueda, y si no tenéis mi Discord, que me podéis hablar a mí, o al resto, que ya hay casi mil personas en la comunidad de Discord, y mucha gente os va a estar dispuesta a echar una mano, eso, me podéis hablar a mí por Discord, podéis hablar por el Discord del canal, y también tenéis mi Twitter, que tenéis todos los enlaces abajo en la descripción. Poquito más, espero que os haya sido útil el vídeo, que os haya gustado, si es así, ya sabéis, dadle like, suscribíos, y activad las notificaciones para contenido diario de One Piece, y... y nada más, nos vemos en el próximo, ¡Adiós!